Sugar, es Sugar No, Sugar que te pasó y la carita Hur 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 Y Robertito Fighter en mi topia, muy bien chicos en el episodio anterior algo pasó que todo el mundo subió de nivel y compró cositas pero lo más importante es que Ian pasó de clérigo a un tanque básicamente porque me di cuenta de que a Ian le gustaba pegar mucho en vez de curar o hacer magia le gustaba más hacer ataques físicos y dije bueno vamos a cumplir su deseo de patear traseros así que vamos para allá tanque de madera, vamos a ver si le toca al señorito Ian a cantidad generosa, necesita a ambos tres cupones para planes, vaya vamos, 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 otro, otro, otro no, otra vez eso, no, no quiero eso vamos, el azul o el amarillo azul, amarillo, azul, amarillo ok, no, no, vamos a intentarlo por última vez, hay que hacerlo por favor vamos, 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 vamos no me lo puedo creer todo en naranja, o sea, que horrible me voy de aquí me voy decepcionado, humillado traicionado, hado, todo, todo, todo ah bueno, eh, nada chicos si les gusta mi canal les pido por favor que se suscriban a este, que si ya están suscritos por favor activan la campanita para no perder absolutamente nada que compartan porque me encanta le de comentarios eh, y nada, pues suscríbanse lo digo otra vez, no sé ni lo que dije síganme en mi x que Robertito2 siguen bajo 12, ok chicos, en el episodio anterior pues como ya conté eso eh, hoy bueno, en el episodio anterior no hice nada muy interesante solamente el cambio de este oficio así que vamos para adelante porque quiero salvar a los tres miembros de mi equipo que faltan básicamente y ya estoy entrando aquí pechico, vamos para allá oh aquí hay una exclamación muy rara muy extraña esa exclamación ¿qué fue eso? ¿alguien le rugen las tripas? no, otra separación, bueno oh no, ¿dónde está el resto del grupo? me temo que no nos queda otro más que seguir por adelante sí el grupo está separado bueno, a ver con quienes me llevo ahora ok, con Gaby y con Jimbo, me parece bien así que el grupo ¡Tarán! para ti una flor para una flor ok, bien a Finner ok, perfecto a ver ustedes dos todavía hace falta llevarse bien Uy, ustedes no se llevan nada bien ¿yo cómo me voy con Gaby? al 12 bueno, todo el mundo quiere algo pero no tengo dinero lastimosamente no tengo dinero mira, vamos a aprovechar ya que estamos aquí vamos a hacer planes tipo no sé gimnasio ustedes dos suba a un nivel no sé, 5 vamos a ir rápido vamos a ponernos fuertes se me olvida algo es de la onda, Jimbo uff, igual es momento, ya no puedo más bien, algo good excelente idea dulce para el ejercicio me voy a advertir buenísimo ahora voy a ir otra vez tipo a la playa vamos a la playa me encanta hacer planes contigo yo me apunto toma así vas a ver te voy a empapar te voy a empapar bien nivel 4 haciendo migas consolar consolar consolar, ok, donde te voy un algodón nube perfecto vamos a papear 19 10 para ti nada, a partir a partir pues bueno vamos, hay que ir con lo que hay lo que hizo ahorita se quedó para allá así que nada castillo de archimago nada me tendrá llega, me siento en el viejo este este castillo da mucho miedo está en oscuro y lúgubre ya no llores no estás solo si la cosa se pone fea seré el primero a echarte una mano gracias Ian que lindo eres oh, que bonito que bonito grupo ay, que me voy de boca entiendo como te sientes y si cambiame el herido a ver que se viene oh no el abuelo el hijo el abuelo el abuelo el padre y el hijo diablillo listillo diablillo no, ya valieron ya valieron corcel a caballo a volar rayo atranador buenísimo así atacando por la espalda bueno, por la espalda no al más chiquito los quiero mucho te ayudo lluvia de proyectiles uy no me lo puedo creer es la gota que derrama el vaso ataque uy, no tengo más ya salero nada, que necesito esto porque quiero hacer esto técnica mágica dulces sueños dulces sueños ¿qué sueño? ok, te ayudo perfecto ni un rasgueño bueno, no muchos nivel 8, perfecto no sé quién hablar un recuerdo emocionante había un slime y luego empezamos a platicar y de repente hay un yopi dorado y me lo gané y... luego nos atacó una mariposa y me dio miedo ok se quedó anonadada anonadada? pero si es macho no, no, no esto es un caballo como que anonadada no, 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 que, 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 que hice algo mal? es un caballo modificar vesca, género es un caballo, es un caballo y dice caballo y es que? hay que checar el grupo mmm ah, no, nos llevamos mal perfecto mmm oh este es más barato no, bueno, con el vientre al aire yo jaja a ver qué color me pongo mmm, supongo que este un mundo y de... ok papear PM y magia, ok a ver, a ti te falta otra más para ti ok, listo gaster granmas, nada que ver vámonos ok, cinco de... doce tipos diferentes de traje para los hechiceros, las túnicas, no? ok ok, pa' allá, pa' allá pa' allá no, por aquí falta un camino, lo siento mucho ok, buenísimo, no puedo respirar, respira, respira cofrecito tres boletos, ay, gracias eso es lo que necesitamos tengo sed ok, nuevo enemigo y lo acabamos y lo damos por aquí, en esta zona o sea, no vamos a sacar el video sino que... confirmar uy, hay un cofre ah, seguimos pa'lante luego vamos por el cofre bueno, pues adelante postada, ya voy oye el castillo del archimago es inmenso te imaginas que... ha de costar el mantenimiento del lugar así quizá por eso se dedica a robar caras se las da a los monstruos a cambio de que le dejen el castillo como espejito claro, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo no tiene sentido del absoluto ok podría ser, no? son esclavos igualmente esclavos sin cara oh, ¿quién será? sugar, es sugar no, sugar, ¿qué te pasó? y la carita hur 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 hur, ¿un búho? oh no, demonios, bueno, ya lo era bueno, antes era un diablío, ahora era un demonio ok diablío pillo técnica mágica obviamente que es zambombazo zambombazo uy uy doble ataque toma, toma ok, curate, curate doble, curate yo también y ahora, aura, aura viva bien, uno fuera viva fuego fuera también qué técnica mágica, zambombazo uy, le queda mucho, ¿no? yo es que con rayito relajación rayo uy, qué golpazo hace, ¿no? el sugar ¿estás bien? robertito viva te ayudo ya ventalera fuego un rayito bien alerta otra vez jajajajaja jajajaja regresó en sí toma se nutre el miedo de robertito tengo nervios de acero se nutre el nervios de gaby gaby tiene nervios de acero también lo siento mucho no das miedo es muy adorable así que nada lo siento sugar, eres muy adorable así que no da miedo creo que me dio un calambre corcel y una caballo a volar rayo atranador lo siento gracias bien sugar robert y compañía ganaron pues yo podría decir un rato más bien habilidad láser dispara un láser muy potente que barra a todos los enemigos diabloteínas se lo voy a dar a él muy bien sugar regresaste le tengo que poner su símbolo en la frente creo que va a ser un dulce o algo así que dulce diablillo sugar viniste a salvarme pues claro es un alivio verte que estás en una pieza y con cara lo más importante déjame luchar a tu lado pero después de que tome una siestecita estoy que me caigo de sueño pobrecito sugar fue en busca de una posada bueno hay que seguirlo a la velocidad del rayo no 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 el ambiente está cargado o no fíjate por dónde vas ni si ni que tuvieras tanta ok tranquilos chicos cálmense no es para tanto lo siento yo también te reconciliado muy bien yo soy un buen líder bien una posadista claro que sí ok sugar vende para acá bien sugar ok está soñoliento ok bien chua chua resoplido ok 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 tú no conoces a nadie bueno ni a gaby ni a jimbo así que saluda a gaby saluda a gaby va a estar gran más yo quiero algo 2200 me lo puedo comprar bueno me lo compro si no tengo la tripa al aire una técnica una túnica kimono qué bonito qué color me vendría bien yo creo que estoy entre estos dos yo creo que es simulando el anterior a ver no nada de eso papear y todo para ayudar esto para ayudar obviamente bien justamente lo que necesitaba subir sube sube perfecto hoy no sé lo que pasa que me están llamando a cada rato es horrible y son números desconocidos así que nada que ver maquinitas la mayoría está grande lanza cíclope oh buenísimo esto es para sugar según yo uy goriteina bueno goriteinas son goriteinas vamos para sugar sugar la necesita oh buenísimo ok sugar sugar para acá muy bien ok es momento de irnos partir mmm iba a llevarme a sugar pero yo creo que él quiere descansar más ¿no? si si tú quieres bueno vamos vamos ok vamos vamos entonces pues si quieres ir vámonos ay ahora es la mujer que pueda lo siento es que tú tienes que a nivel 14 chumbo a sugar le iba a dejar descansar pero dijo que vamos vamos supongo que quiere ir para allá así que mmm pues entonces podría irme por aquí de hecho me va a ir por aquí adelante rápido oh no una trapa bueno el momento del calentamiento sugar ok técnica mágica rayo atranador rayo atranador fuera sin ningún problema perfecto eh uy para allá mmm ya no veo del hambre dicen que los caballos tienen un amplio campo de visión incluso cuando miran al frente pueden ver lo que sucede a los lados e incluso ir algo tras ellos intuir algo tras ellos ah es cierto aves si 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 en ese caso relincha si ves un enemigo cerca bueno y relincho ok un enemigo cerca tenía razón ok esta señorita viveza vamos robertito muy bien sugar chugachua dar técnica mágica tambón no tambón vaso bien fuera así es robertito así se hace si buh toma turno de día bien sin ningún problema ok esto la ropa es mi ropa preferida el corazón gasta gran más pues para ti que tengo dinero solamente para eso bien compro un peluche qué bonito ni una sola armadura tienes o sea y yo qué quiero ahora ahora yo pido mucha ropa de repente a papear mira esto que te falta no te gusta perfecto esto te gusta a ver a ver para ti esto para ti y esto quién apagó la luz dónde está todo el mundo a la izquierda ahí se puede molestar con todo al ataque ok enemigo cerca ok eso es solamente dos técnica mágica samba un vaso es lo que ahora uso es lo mío qué dulce así se hace sugar indiferencia dónde duele todo listo para disparar cañón de diablillo alegre por qué hiciste eso tridente pícaro ok saltaba lope qué fácil muy bien facilísimo me gusta muchísimo bueno pues adelante sólo me canso yo abrí bien gracias al menos puedo comprarme otra cosa de haberse oído no vengo por qué dices eso oh continuan las momias qué bonito traje el morado se ve muy bien de hecho y el azul también morado ya que no hay rojo y el rosa se ve muy opaco el morado se ve perfecto con rojo es uno de mis trajes favoritos este de momia ok uy ejercicio seremos máquinas antimonstruos ok no hay dolor bien ustedes dos quieren hablar a ver qué dice aquí pues saber la edad de su gallo por sus dientes no tenía ni idea cuántos años tendrá ades nunca se le ven los dientes así que no tengo idea tiene una narizota y hasta el gran mix dios mío no mentira es que sugar es muy fashionista es por eso o sea le arreglar un traje y a ti quiere otro y este es de mis trajes favoritos me encanta este color o sea este el color no no solo el color se lo iba a dejar así pero no parece como un ángel de roca me gusta como un tono rosita está muy bonito este traje me encantan las alas me encanta ese como una gárgola parece está muy bonito ese traje es mejor que el anterior para mí me gusta mucho más este las alitas de ángel ok para abajo y ahora para acá a ver Gaby dime algo ah espero que los demás estén bien me duele la pancita de tanta preocupación mientras tanto de nada sirve quedarse aquí sin hacer nada andando si bien ok están con Mike por lo menos quiere ir al cuarto de zorrito de JR ok ok que de qué van a hablar tu Mike escucha la conversación por si acaso y ahora mira lo que sé hacer voy a imitar a Mike uuuu uy este no va a ser bueno acuuu ah te sale igualito oh oh alguien me llamó claro no ves que está al lado como no te vas a escuchar yo también lo puse bien cerca por si hablan de Mike buenísimo a ver quién sería mejor peor a ver ajá ajá dos cuatres bueno ustedes dos deberían estar juntos por ahora y nada pues a partir ahí va un equipo de tres yo creo que están bien yo creo que están bien o sea yo no creo que lo hayan lo hagan mal esperemos además hay dos cofras ahí buenísimo el viaje continúa esa posada tenía su encanto qué ganas de quitarme estos zapatos son botas muy apretadas el ambiente está cargado uy fíjate por dónde vas ni que tú pudieras tanta atención muy bien cálmense ok perfecto zorrito también es un buen líder siempre siempre me separo zorrito es el líder lo han notado en la anterior partida también en la anterior partida no en la anterior ruta que era el volcán también nos separamos de zorrito y él fue el líder del anterior vete a aventuras decía si así todo lo sigue ok ok mariposas ras ras como saben como yo no estoy aquí no puedo controlar nada así que solamente puedo que sí curarlos y cosas así es lo único que puedo hacer por ellos uy está pasando el tren bueno una hora para ustedes tres porque se ve que lo necesitan viva toma uy 150 du qué buen atacando es no viva uy también también maíz bueno atacando tiene mucho ataque ok 750 no creo que tengan suficiente ropa para o sea dinero para ropa supongo que zorrito sí oye zorrito toma un dulce ok le gustó bien 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 oye que me pisas eh para allá son caminos largos un pollo rostrado con papitas y mucha salsa todavía nos falta un boleto de juego perfecto 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 una pasadita claro que sí ok bien este equipo cómo va va bien conociéndose advertir no 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 hay que seguir buscando qué les pasa ok ahora tengo que hablar juntos qué pasa qué se contaron ya me aburrí cambiaré de look ok a ver tarán uy qué te parece me parece otra cosa ay no o sea la combinación de colores está bien pero el peinado no no me no me no me de repente para un troll sí pero no para un troll no me tire no me tire ok 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 no mentira chica un... pensé en troll pues en troll sabes los duendes esos que tienen el peinado para arriba eso no se ofenden ¡SALTE EN TITANI! ooooh ¿eh? el miércoles yo quería la cantidad brutales que pienso Anyway Partí Ok, todavía no tienen nada nuevo esta gente Necesito que tenga más Más flow Uy, cofre, cofre, para ambos lados Pero yo quiero hacer este camino primero Luego ya podremos agarrar el cofre de ambos lados Así que no pasa nada El viaje continúa Si eso, ok Ahora para la derecha Correr es super sano A ver este enemigo Oh, Dios mío Oh, Dios A ver qué hace mi equipo Adiós Ya lo voy a venir Salero, ok Ya lo voy a venir Ok Se ve que la cosa se ve complicada ¡Viva! Pero a esa no Al diablillo Eh, cole cuadriana Me da un miedo a poder en tu cara Ni me despeiné Claro, con ese casco Imagínate Si te despeinas Bien Viene otro camino Extraño a mi gatito Ahí está Cerrito La derecha otra vez Que me canso Cofre Dulce PM Aparecerá monstruo No, no aparece Bien Llévense mejor, por favor Ok Ya están hablando Diana compré un regalo ¿Será una oferta otra vez? Esta vez Ay, Dios Como los conozco a todos Todos son horribles Ni les gusta comer Y todos los regalos que dan Son súper baratongos Y en oferta Cosas feas Así que lo compré Bueno, al menos soy honesto Tengo que abro de él Si no les gusta No les gustó Si dicen No pretenden de oferta Oh Si es un sueño Te proigo que me despierte Oh, qué bonito ¿Quién lo diría? La guerrera y el cocinero Y el chef, mejor dicho Gastar groupmas Que no tengo dinero para eso PM 9 16 Tú estás al 9 Lo siento muy bien Aunque no te guste Lo necesitas Lo necesitas Partí Lo necesitas Los neumáticos Los necesitas Ok Izquierda Vamos por este cofre Luego vamos por el otro No te preocupes Y ojalá que le toque A gente diferente No a la misma A la misma persona Si no, qué feo Vamos Eh, tengo algo en la cara Nada Estaba pensando en cuánto Attack miro ¿En serio? Uy ¿Qué está pasando aquí? Haciendo amigas Elogiar Muy bien Admiración está bien Admiración no es amor Admiración Normal Abrir Ok Esa esposa Tenía su encanto Otro cofre Oh Era una trampa Ok Calaver Sarténazo Bien Vamos a acelerar las cosas Por favor Todo listo Oh Nueva técnica Espazo circular Oh Buenísimo Y no lo vi No lo vi por querer poner esto Bueno Lo siento Luego ya Enseñaste Paso circular En otra partida En otra En otra En otra Salida Ok Sarténazo Uy Quita mucho el chef Viva Muy bien Eso es todo Galletas óseas Bien Al fin Subiste la Ok 110 Poder divino Ok Vamos a pasar el salido Y poder ser OPM y PB Así que está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Gracias Grandmas Grobmas Ok Para ti Guantes Tejidos Cómpratelos Ok Si me gusta Eh ¿Tú qué querías? Coraza plata Qué bonita es Maqunotas Vamos La maría está grande Ay Pero ya tengo esto Fuera Aunque Si me tocan otra vez Me Uff Ay Una vez más Si no me voy ya Nadie quédate Uff Qué horrible No Va a pear Ya está Ajá 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 Uff Te falta defensa Y te voy a dar otra Porque te falta defensa Obviamente A ver 8-15 Uff El ataque El ataque Ya está Creo que todos estén como nivelados en cada área Tipo que llegan Creo que pueden llegar hasta 99 Algo así En cada cosa ¿Hay una exclamación? Parece que no Por aquí Ahora por aquí El viaje continúa Ya no veo de hambre Cofre Cofre Tan rápido Ok Esto se ve sencillo Está Bueno Da igual Ok Uff Dinero 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 Cofre Cofre Falta mucho Ya me cansé ¿Cuántos cofres del tesoro? La fortuna no sonríe Viva ¿Cómo que no se pongan las pilas? Me va a llevar todo yo Esto para mí Esto y esto Y esto otro Qué poca vergüenza Deja algo para los demás Es mío Todo mío Mientras discuten Voy a ver si yo también Me puedo agenciar algo Muy bien Pensando Pensando ¿Y el cofre? ¿Solamente eran esos dos? Bah Qué burla No, no Aún nos queda Un Un peldaño más Ya está el primer más Vapear Ok, ataque 11 Ajá Tú Porque la velocidad Es que mira, Diana Las tres últimas Están muy malas Vamos, sube aunque sea Vamos, no seas así Diana, tengo que subirle Todas las cosas Porque es la que está Como peorcita A ver Del andar tierno Vamos a probar No, me lo puedo creer Ay, ¿por qué? Plátano ¿Por qué? Plátano Ok Aparte Ya está Ok, creo que casi llegamos A donde tenemos que llegar Para salvar a quien Tenemos que salvar Vámonos El viaje continúa Vamos por los granmas ¿Cuánto nos vamos De compras? A la izquierda Bien Pebe A mí me van a ver Una roca gigante Ni un monstruo Ni nada A tope Oh oh Kate Que bonito, Kate Ya no se va a llamar Kate Se va a llamar Neji Porque sí Jajaja A ver Neji Cuadro Neji Oh oh Ras, ras Mira, salero Yo creo que es momento De mucho flow Saleros Ok Y solamente son tres Estoy un poquito nervioso Pero bueno Vamos para allá Hay que confiar en el equipo ¡Viva! Ok Turno de cuadro, Kate Uy Cuidado Salero No, yo te hubiera curado Ok Sabes que es tú también Todo el mundo Póngase con mucho flow Estoy que no me aguanto ¡Viva! ¡Viva! Bien Uy ¡Viva! Ahí va ¡Viva! Toma Sartenazo Que volvió en sí ¡Vamos! Salto cortante Otro ataque Salerito ¡Viva! ¡Uy! Para que aprendan Eso fue rápido Gracias Muy bien Diana y compañía han ganado Muy bien Seguro que me han amanezcado Con calambres Cuadrayeta Viene Neji ¡Chocolate! Ok ¿Dónde estoy? Solo recuerdo Que ese cochino Archimago Me trajo hasta aquí Lo que pasó Después está Sumido en la niebla Tengo la cabeza Hecha un lío Creo que me vendría Había un sueño reparador Nos vemos luego Y Neji Espero que Neji Se recupere del trauma Qué divertido Es todo esto Se cunda la emoción Ay no 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 Así me gusta Bien Bien Chicos Solamente nos faltaría Uno más Ok Tú No te acabas No conoces a nadie Así que Vamos a apagar con zorrito Y vamos a aprovechar Y vamos a cambiarte el nombre Vamos para allá Grupillo Grupillo Creo que se podía editar desde aquí Ahora hay nombre Ya está Neji Chocolate Chocolate Neji Chocolate Porque es así Bueno Gastar Grupmas Nadie quiere nada Papear Esto obviamente va para ti Porque lo necesitas Y no te gusta Eso salió de ti Te debería gustar Pero bueno Así que nada chicos Nos vemos pronto en el próximo episodio De Mitopia Yo lo que voy a hacer Básicamente creo que va a ser Subida de amistad Por ahora con estos cuatro Y nada En el siguiente episodio Espero ya salvar a mi último miembro del equipo Así que nada Nos vemos pronto Chau Bye bye